A ver, las dos plataformas fueron bajo las condiciones de precio y plazo fijo. Es decir, por ejemplo, la Plataforma Norte se concluyó en 20 meses y no ha habido ningún incremento del valor inicial que siempre fue de 197 millones. En el caso de la Plataforma Sur, precio y plazo fijo, sin embargo, ahí hubieron cuatro retrasos. El primer retraso fue por una serie de erupciones, que ya esos son temas mayores. Entonces, ahí hubo, hubieron unos retrasos iniciales. Luego hubo un retraso por unos pagos que no alcanzó a hacer el Ministerio de Finanzas, entonces el contratista paró la obra. Y de ahí, claro, hubieron dos retrasos imputados también, perdón, un retraso imputado al contratista con la falta de material. Son obras realmente bastante grandes, en las cuales, pues, muchas veces los proveedores que son locales, son nacionales, no tenían el suficiente material para la obra. Entonces, esos fueron casos fortuitos o fuerza mayor que tuvieron por los cuales parar la construcción y eso es lo que ha ocasionado algunos retrasos.